de verdad daba más miedo claro, vamos con Eduardo Yáñez que acaba de darle una entrevista a Matilde Obregón para hablar fíjate lo que dice él, pues es como que vive en un mundo alterno, ¿no? porque de alguna manera lo que viene comentando me parece como muy extraño dice Eduardo Yáñez recuerda su famosa cachetada reportero y él dice mucha gente me defendió lo tengo de recuerdo pero no se lo mando a nadie resulta con este con el video y con la imagen de la cachetada, ¿no? lo que quiero es que ella se olvide, por favor porque además se encargaron de darle muchas interpretaciones mucha gente me defendió colegas, compañeros, actores y actrices pero si hay una cosa muy clara y es que yo no hablo de mi vida personal y menos permito que se le falte respeto a mi familia no tengo por qué hacerme el chistosito cuando yo no le hago eso a los demás, las puertas de mi trabajo están abiertas para decir lo que yo quiera y dos o tres cosas mías para que la gente sepa cómo eres pero ya tratar de agarrar a mi hijo de juguete por un problema que estaba pasando pues no se lo voy a permitir a nadie es decir después de varios años de que sucedió esto que si no me equivoco son como seis, siete años Eduardo Yáñez sigue en la misma postura ¿no? él sigue pensando que lo que hizo fue correcto que el defender el no querer responder que esa es una parte que yo nunca, nunca he debatido me parece que si el señor no quería responder sobre su vida personal estaba en su derecho por supuesto todo mundo está en su derecho de hablar o no hablar de algo que se le esté preguntando donde no hay el derecho es de golpear donde no hay el derecho es de pasarse de la raya y en la violencia física porque el reportero en ese momento no lo ofendió ni siquiera o sea no era para golpear no era no había una reacción que hacer respecto a lo que te estaba preguntando pero pues Eduardo Yáñez sigue victimizándose sigue sin entender que lo que le sucedió fue una serie siento yo de eventos desafortunados que él ya había tenido con los medios de comunicación y con una violencia que él tendría que trabajar no los demás y como para que lo guarda para revivir el momento para decir para tenerlo de recordatorio de lo que no debe hacer no entiendo que siente cada vez que ve ese video porque por algo lo guarda pues no sé yo también me quedé así como de ¿cómo que lo guarda? por culpa de Eduardo golpe de suerte no fue éxito dice la princesa pero que tal ese golpe que le dio el reponter que no fue tampoco un golpe de suerte para él porque le sacó dinero o sea Eduardo perdió dinero y además de todo este también toda esta opinión pública que hoy tenemos pero bueno ya lo hemos platicado no ha sido la única ni la última vez que el señor Eduardo demuestra que sigue siendo un hombre muy visceral ¿no? lo acaba de demostrar con Ana María Alvarado ¿no? Exacto Manuel Chiñas Rojas nos manda un super chat de 50 pesos hola chicos soy de los paranduleros ausentes desde el 2014 pero aquí andamos cuídense mucho fuerte abrazo Alex Produce igual para ti Manuel cuídate mucho gracias por esa fidelidad y por supuesto por el super chat eres lo máximo Manuel eres lo máximo muchas gracias por ese apoyo tantos años 10 años con nosotros fíjate 10 años aquí escuchándonos muchas gracias así es tenemos seguidores bien fieles si es es familia ya no son seguidores ya no ya no se les puede dar ese término son familia y eso es padrísimo conseguir una familia a través de estos años de trabajo te parece que hablemos que no se les puede dar a través de estos años